Pues lo mejor es no meternos en estos casos, además estamos en efecto en víspera de elecciones en seis estados y hay pasiones que se desbordan, por llamarlo amablemente. Entonces, no responder nosotros a este tipo de cuestionamientos, no meternos y sí tenerle confianza a la gente de que los ciudadanos saben que es cierto, que no es. Entonces, ya la gente está muy consciente, muy avispada, no se deja manipular. Entonces, esperar que pasen las elecciones, solo decir que nosotros no perseguimos a nadie, garantizamos la libertad de expresión. Sí tenemos adversarios, pero no enemigos y tenemos adversarios que pensamos vencer. En buena élite no estamos pensando en destruir a enemigos, no odiamos y tenemos que ganar con argumentos, con la razón. No quiero opinar sobre eso, es que no ayuda, no ayuda. Hay que cuidar, como decía el señor Ángeles, la vida. Entonces, no meternos a esas cosas, no desearle mal a nadie, no odiar. Todas las religiones sostienen el principio del amor al prójimo y lo he dicho, los libres pensadores también son partidarios de la solidaridad, de la fraternidad. Entonces, buscar eso y vamos bien. No deja de haber polémica y cuestionamientos, algunas amenazas, pero no pasa a mayores. Entonces, en el caso de los periodistas asesinados, se está procurando que se aclaren los motivos, se detengan los responsables y también se busca evitar los ambientes de violencia. Y ahí vamos, avanzando. Y estoy convencido de que no es solo atender el bienestar material, sino que es importantísimo el bienestar del alma.